Saludos a todas las personas que nos observan, mi nombre es Andrés Terán, soy máster en turismo sostenible, soy guía nacional de turismo y he tenido alguna oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos como el sector público y privado en la rama turística. ¿Qué es la cultura? Entonces, estar inmerso en toda esa nueva cultura, diferente a la habitual, es bastante llamativo. ¿Qué es la fábrica Inbabura? La fábrica Inbabura es un punto de interés a nivel nacional y obviamente a nivel local es la base de lo que hoy es el Cantón Antonio Ante. La gente puede venir a visitar acá el museo, conocerlo y a través de redes sociales tratar de difundirlo. Sé que actualmente se está trabajando ya en una agenda cultural mínima por el tema de la pandemia, pero yo creo que con el tiempo se puede ir ya retomando como era anteriormente. De por sí, ya por ser patrimonio tiene que ser reconocido por un grupo de personas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso la importancia básicamente es de toda la población local y hasta donde fábrica Inbabura cuando estaba funcionando tenía su incidencia. Y el desarrollo que provocó en su tiempo para que inclusive llegue a ser o llegue a formarse este territorio como Cantón. Entonces, es un lugar hermoso, es grande, tiene un montón de historia, tiene diferentes salas temáticas donde uno puede venir y empaparse de toda esa cultura, de toda esa historia que esto como un museo pues guarda y sirve para que la gente venga a conocerlo a través de la interpretación que se le puede dar aquí. Como profesionales del turismo siempre que queremos descubrir un lugar tenemos que ir a visitarlo, a hacer un análisis, tal vez hacer algún poco de, puede ser de recomendaciones de acuerdo a las personas a las que vayamos a invitar. Entonces, sí, a las personas que están directamente relacionadas con el turismo, a los operadores de turismo, a los guías de turismo, a las empresas de transporte turístico, deseen una vuelta por Fabric Inbabura, conózcanlo y ustedes van a ver que es un lugar al que se debería venir, se debería visitar. La cultura de por sí es un atractivo, entonces podemos decir que con cultura hay turismo, entonces siempre está relacionado, siempre está de la mano, siempre nosotros tenemos esas ganas de experimentar, de conocer nuevos espacios, nuevos lugares, entonces aprovechemos eso, aprovechemos Inbabura como geoparque mundial y por supuesto en el centro de la provincia se encuentra Fabric Inbabura.